Bueno, estamos acá con otro juego arcade, el Toki, el del monito, que era, bueno, la verdad es que era un tipo que está con su mina, un así tipo Tarzan, y está con su mina ahí en la jungla feliz de la vida, y aparece una mano media rara, se rapta la mina, y el guano la va a buscar, le tiran un rayo y lo convierten en mono, yo creo que esperando a que él fuera menos ágil, pero resulta que el mono es ágil, o sea, como es chiquitito, ¿cachai?, puede esquivar fácilmente las balas, los disparos, a diferencia del mono grande que es como Tarzan. Bueno, este jueguito a mí me llamó la atención, en su época, aparte por la gráfica, y el hecho de que uno juega con un mono, era porque agarra en varios momentos del juego un casco de fútbol americano, bueno, y se lo pone ahí, igual que unas zapatillas Nike, ¿por qué son Nike? Bueno, los ganadores no usan drogas. Vamos entonces, acá tiene 6 etapas este juego, vamos por la número 1, no quise leer ahí, bueno, bueno, este juego, este juego es, básicamente de memorización, de memoria, todos los personajes aparecen donde mismo, ¿cachai?, hay que aprenderse este juego. Bueno, el pájaro, ese naranja nos da, al matarlo nos da un arma, hay otros monos que al matarlos nos dan el casco, zapatillas, ahí está el casco, y el casco nos protege la cabeza de los golpes de los hueones. Matamos a este hueón, al de acá, saltamos acá, acá hay un peso, nos impulsa, a la izquierda, huevo, todo eso yo ya lo sabía, porque es un juego donde las cosas no aparecen si al azar, ¿cierto?, ya están establecidas. Matamos los monos, ahí nos encontramos con otra arma más. Esa no nos la dan un mono, eso ya está. Llegar y agarrar ahí, ¿ya? Ojo acá, este hueón de acá. Bueno, este juego yo nunca me lo he terminado sin perder, ¿eh? Así como con una sola vida no... En algún momento me van a matar, ¿cachai?, se me olvidan algunas cosas. Pero básicamente la primera etapa es sencilla, o sea, bueno, vamos a ver. Sale una araña acá arriba, vamos escalando acá en el primer nivel del Toki. Toki, el monito. Bueno, este juego tiene otras versiones para las consolas, como bueno. Me acuerdo a la de Nintendo, ¿vale? La de Nintendo es muy parecida a esta, la gráfica es mega rasquita, pero el juego en sí es muy similar. Ya, ahí nos protegemos con el casco. Bueno, hay otro aquí, el de Mega Drive, que es muy distinto, hueón. Es súper diferente esa versión. Ya, bueno, saltamos acá, vamos llegando al final del primer nivel. Sale un mono acá raro. Es como un negro, hueón, mira. Los medios labios, hueón. Y con aro. Y lo matamos, ¿verdad? Sí, esto es relativamente fácil. Van a parecer unos pajarracos. Unos bichos, no sé, que nos dan monedas. No sé cuántas haki juntartas que nos den vida. Eso no lo recuerdo. Uf. Bueno, acá matamos al verde, matamos a estos de acá arriba, hay que matar al del medio, porque ahí mueren todos. Si no, nos juegan mucho, hueón. Y seguimos aquí avanzando en Tokio, este súper juego de los Arcade, hueón, que a mí me gustaba mucho. No, no, nunca me lo terminé en la época. Me lo terminé, digamos, ya en emulador, hueón. Pero llegaba como hasta la segunda etapa. Era re malo, hueón. Bueno, ahora aquí no tiene la posibilidad de jugar gratis, hueón. Obviamente que uno practica más, pues, hueón. Ahí había que gastar platito, las fichas costaban como 10, 15 pesos, hueón. En los locales. Matamos al verde. Saltamos acá. Oh. Casi. Casi me cagan, hueón. Oh, mierda. Me anduve distrayendo, hueón. Ah, cresta. Siempre lo paso fácil, hueón. Casi me mataron, hueón. Uf. Y perder en el segundo nivel como que no hay que ver, eh. Nada, nada que ver. Ya. Bueno, vamos llegando al final del segundo nivel fantasma aquí. Este buen, este personaje tiene un ojo ahí. Ah, nos tira los ojos, hueón. Mira. Igual uno puede saltar, ¿eh? Pero de repente uno tiene la mala hueá que salta, rebota y el buen aparece arriba. Ya, cagó. Muy bien. Ahí cagó. Nuestro enemigo. Vamos por el... Tercer nivel acá en el fueguito, en la lava. Van otra arma que es como un escupo de fuego. Ya, vamos. Dos fantasmas acá. Acá. ¿Qué va a aparecer? Nada. Tenemos que bajar y matar a un pájaro. Es como un pájaro de fuego. Nos va a dar una llavecita para poder seguir bajando acá. Ahí tiró la llave. Agarramos la llave. El casco. Acá, ojo, aparece el demonio de esta mierda. Yo esta hueá la paso así, a pesar de que el casco me sirve, porque me han matado, hueón. Me han matado y nada que ver. Así que prefiero asegurarme. Acá aparece un fantasma. A ver, acá. Y en algunas partes aparece de nuevo si es que... Me pongo a saltar. No sé si es por acá, pero si salto me sale de nuevo, hueón. Y no quiero arriesgarme. Ya. Matamos a este mono. Esperamos aquí y nos vamos. Acá en el tercer nivel de Toki. El super monito, hueón. Poderoso. Ya, matamos a la araña. Concha de tu madre. No vi esa bala, hueón. Sabes que estaba preocupado de la plataforma, hueón. Y no vi la bala, hueón. Y me cagó. Qué estupidez. Cómo perdí ahí, hueón. Pero vamos avanzando nomás. Estaba preocupado de ver la plataforma donde tenía que saltar y no vi la bala, hueón. Que nos tiró la araña. La hueá, hueón. Me carga a perder donde nunca pierdo, hueón. Bueno, acá matamos a estos hueones. Ay, vi arriba. Hay que arrebatar en estas hueas. Pero a veces igual me caigo a la lava, hueón. Ya. Seguimos avanzando entonces en este tercer nivel. Y seguimos. Acá nos colgamos a esta huea. Son como unas lianas. Agarramos arma nueva. Matamos a este hueón y las monedas. Vamos. Otro hueón. Esperamos que se vaya para la derecha. Cagaste. Nos acercamos. Ya, listo. Matamos al mono. Es fácil, rebotar nomás por hueón. Acá abajo con el salto. Que de repente esta huea parece fácil y no... No lo es tanto. Porque esas hueas se caen. Uy. Ya. Acá aparece arma. El escupo, este. De fuego. El fire. No quiero... Igual puedo rebotear en el mono. Pero no, no, no sé. A veces salto, hueón. El hueón se mueve y cago, hueón. Ya, lo matamos. Así, fácil. Matamos a este hueón. Agarramos la monedita. Y nos vamos. Agachados todo el rato. ¿Por qué? Porque hay un truco acá. Si nos vamos agachados. Pasamos por debajo. El mono no nos hace nada. Y por el otro lado lo matamos. Fácil. Bueno, las energías que tienen estos monos ahí salen, no sé, unos tres puntos rojos. Bueno, cada vez que eliminamos toda su energía va disminuyendo, aparece, se resta un punto rojo, se elimina toda su energía, aparece un puro punto rojo y ahí ya tiene como la última barra. Es como que tuviera tres barras, hueón. Como tres energías, hueón, no sé. O cuatro, bueno. Agarramos el fuego. Acá estamos en el nivel de hielo. El hielo. Uy. Ya, matamos a los hueones. Seguimos subiendo. Aquí aparecen estos pajaracos verdes. Que hay que matar al del medio. ¿Viste? Y ahí se mueren todos los hueones. Todos los secuestres del hueón. Fantasma carrera. De nuevo al fuego. Un pingüino, hueón. Las zapatillas Nike. Ahí están. Acá me han matado, eh. Debo decir. Me han matado en este lugar. Acá nos dan el casco. Demonio, hueón. Pueda, que mierda, hueón. Y en la última etapa salen dos de estos hueón. Acá, ojo. Ay, con la cabeza, ¿no? Ups. Ese hueón se no es muy difícil, hueón. Si uno no tiene el casco, hueón. Y no hace la... No sepa la técnica que hice, hueón. Recién. Uno está cagado, hueón. Espérate. Que se vaya este hueón de tiburón. Ya le entré acá, hueón. Ahí está el otro. Y listo, acá sale un calamar. Lo cagamos. Nos tira cuestión. Acá ha aparecido trabajo, pero no quiero arriesgarme. A veces me han matado. La hueá es que tira. A veces me han matado. Entonces. Acá vamos llegando al final ya. Del nivel cuatro. Acá también hay truco. Hay que quedarse cagado y dispararlo. Cacho, el fondo se parece a Megaman. Fondos de Megaman. Esos fondos al final de los... Como en los jefes. Así de sencillo. Ya vamos en el... ¿Quién es? Cuatro. En el cinco. Ya. Este yo creo que es como el más difícil. Sin caerse. Sale una hueá de acá. Este hueón casi nunca me mata. Pero lo hizo ahora. Igual se puede pisar. Me encima disparé la hueá que estaba atrás que tira punta, hueá. Cacho. Estaba clarito. Mira. Fantasma. Esa hueá. Eso arriba ya cagué. No lo puedo agarrar. No sé si se puede o cómo se puede agarrar, hueá. Ojo acá. La hueá es que sale de abajo. Ya. Platanito. Bueno, tenemos cuatro vías igual, piola. Yo igual me puse más, po, hueá. Pero he sacado vías también, po, hueá. Mira, el casco acá. Acá nos vamos. Cari, raja, nos vamos, hueón, con casco. Que no me sigan los hueones, hueón. Me siguen esas rosas, hueón. Y esto. El bot no se puede agarrar, pero es puntaje. No es más que eso. No es más que eso. Acá si salto, sale el fantasma, mira. ¿Cachai? Si no, paso pioles para abajo. Ya matamos a hueón. A saliendo de esto, bueno, po. Mira, no quiero agarrar ese hueón de zapatillas. Se agarra más arriba. Ya. Vamos al quinto nivel, acá en Toki. Juegito arcade del año... 89. Bueno, ahí podía haber agarrado una vida, pero... ¿Para qué? Acá, izquierda y arriba. Izquierda y arriba. Son engañadores esos enemigos, hueón. Ya, acá. Ups. Ups. Ahí están las zapatillas, viste. Agarramos armas y zapatillas. Esa, esa. Monedas. Acá. Uy. Uy. Sí, eso es lo más les albala, hueón, que ese... No caen por ahí, otras veces sí, hueón. Y uno está justo en ese lado, hueón. Disparamos, eliminamos ese hueón al tiro que está ahí, hueón. Entonces ahora saltamos fácil. Llegando al final. ¿Cuál es el quinto? Aquí para Anderwenda me han matado, ¿eh? Alguna vez. Salto mal, hueón. Acá, espérate. Hay que agarrar este. Ups. Y nos vamos. Al final, el boss... Acá hay que esperarle las patas para que retrocedan. A ver. Mire. Ahí. Con todo, hueón. Cago. Bueno, el último nivel. Mira, lo complicado de este nivel... Yo creo que son los demonios hueones que iban a salir. Cachanla, hueón. Es que sale ahí como una especie de chivo. O sea, demonios. La típica... De fondo en el pilar. Sí, de aquí puede que me maten una o dos vidas, no sé. O más, hueón. Pero es que esos diablos hueones... Molestan y aquí vienen, hueón. Son tan desagradales estos hueones. Tengo cuatro vidas, no me vayan a cagar, hueón. Ahí están, la mierda. Mira, los maté, hueón, bien. Uf. Me quito un peso de encima. Acá. Nos agachamos aquí. Acá, acá. Nos agachamos. Matamos, hueón, y pasamos. Acá, bueno, el... El enemigo que viene también. O sea, si uno no cacha la técnica, está cagado. Le disparamos acá primero. Y nos vamos. Uf. Acá arriba. Agachado y disparando. Uf. Si no, imposible, hueón. O sea, si nos quedamos allá abajo, cagamos. Acá vamos a llegar a una parte donde nos agachamos. Cuando parezcan monos. Y disparamos aquí. Fácil. Fácil. Aquí en Toki. Diagonal. Ya, acá aparece carrito. El carrito, ojo. Puta, nunca he podido agarrar ese... El casco, hueón. Puta, no. Acá tampoco, hueón. Hay una técnica y no... Hay una técnica de caer y disparar, saltar, hueón, y matar al de arriba. Ahora acá el casco, bueno, primordial. Nos agachamos. A ver, espera. Saltamos acá. Uuuh. Y agachado. Y tenemos que agarrar el fuego. El otro. Aquí saltamos. Y nos vamos agachados todo el rato. Y nos vamos al final del juego. Al... Al jefecito. Puta, la hueá. Otra vida, ¿no? Esta tremenda hueá que nos convirtió en monos, hueón. Ups. Oh. Uh-huh. Puta con bombas, hueón. Oh, pinche cuadre. Oh, pinche cuadre. Uh-huh. La mierda. Oh, pinche cuadre. El hueón nunca me mataba, hueón. Ah, Dios mío, hueón. Es que el hueón a veces es fácil de matar, hueón. Muchas veces no lo es. Otras veces tira puras bombas, re piolas, hueón. Ahora no. Salió difícil. Vámonos. Tenemos tres días para pasar esta, hueón. Hay gente que lo pasa con una, hueón. Y no pierden todos los juegos, hueón. Ay, 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 vamos. Vamos con todo, hueón. Ya. Bueno, que me tire bombas porque esa hueá quiero. Claro, hay que acercarse, hueón. Pero, hueón, la cabeza. Oh. Uy. Uy. Vamos, 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 vamos. Uf. Mira la hueá, hueón. El cuerno de la muerte, hueón. Vamos, 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 vamos. Uf. Uh, 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 uh. Uy. Cachas, hueón. Cagos, uh. Hemos destruido al tehuán porque la verdad es que si nosotros, eh, cuando nos va a atacar, o nos tira la cabeza, tenemos que acercarnos a enojar todo a él porque si no, nos empieza a tirar la mano, hueón. Nos corre mano. Bueno, ahí, nuevamente, está en su forma original, el, este, hueón, es como a Danieva, hueón, ¿eh? Yo le dije que era como Tarzán, po, hueón. Bueno, igual, po, hueón. O sea, que está con la mira. O Jane. Bueno, la gráfica de Fauntler, rasca, hueón, porque la gráfica del juego es buena, hueón, pero ahí pusieron una hueá extraordinaria. Como que se le acabaron la idea. Bueno, Cast, Toki, ahí está el mono, hueón. Bueno, ahí están todos los enemigos que están como en orden, hueón. Entonces, que... En orden de aparición en el juego, hueón. Harto enemigo, hueón. Me acuerdo del Mario cuando salían los nombres de los enemigos del Mario. Gate of Mourna. Bueno, la mina se llamaba Miro, creo. Neptuna, ¿cachai? No es Neptuno, es Neptuna. Quisieron poner así... Personaje femenino, hueón, en la hueón. Este es el hueón facilito que pasaban por debajo. Este hueón también agachado y disparando. Este también era fácil. Este hueón no. Me mató una vez, hueón. Ahí, mira, le falta un diente. Stuff. Bueno, ahí están todos los hueones que así como caricaturizados, hueón. Los personajes de acá, programadores de la empresa Staff Corporation, Game Over, deberían darme la posibilidad de poner el nombre, hueón. Solamente existe esa posibilidad cuando uno pierde, hueón. Qué tonteras, hueón. Bueno, acá estamos con... Ahí se guía en la mano, pero en ningún momento sale... Como que aparece cuando ya se la van llevando, hueón. O sea, ¿cachai? Cachai, ahí arriba en la montaña, ese es como el final del nivel, hueón. Los ganadores no usan droga. Bueno, este fue el jueguito de hoy. Este es Toki, jueguito de arcade del Staff Corporation del año 1989. Ah, con las 50 monedas me dan una vida, ¿viste? Ahí sale. Y bueno, lo quise jugar porque me gustaba harto este juego. Nunca me lo terminé en la época. Lo hice así en emulador. Pero me gustaba mucho jugarlo. Yo creo que en esa época... Que era chico, en la intención de ir a jugarlo. Estar ahí con el placer de jugar a este juego, independiente si me lo he terminado o no. Así que, bueno, este fue el jueguito. Así que... Va a ser un buen rato, bastante entretenido jugando Toki. Jueguito terminado, así que... Buenas noches.